Comer algo yo quería, para mi gusto a la gana Se lo dije a mi chinita, y ella lo salió a buscar Y anoche cuando a mi casa llegué mi mujer, que hizo frijoles Y estaban tan sabrosones, que a un vestido le compré Con aceitico y vinagre, me hiciste los frijolitos Y estaban tan sabrositos, te lo juro por mi madre Que sazón, tenían los frijoles, mami que sazón Que sazón, tenían los frijoles, mami que sazón Que sazón, tenían los frijoles, mami que sazón Más para el oro, que sazón, tenían los frijoles, mami que sazón Más para el oro, que sazón, tenían los frijoles, mami que sazón Más para el oro, que sazón, tenían los frijoles, mami que sazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.